Radio Nacional, Televisión Pública. Yo le digo, Radio Actividad, si es Radio, le dice... Dos aires que se unen en un encuentro federal. Todo el año es turismo, pero ahora en invierno nos invitamos a que vengan, nos van a pasar espectacular. Una lucha histórica que tenemos aquí en la provincia, como es la recuperación del río Atuero. En vivo, con Martín Jauregui y las radios de todo el país. Aire Nacional, lunes a viernes a las 8, Televisión Pública.